¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el repaso de la materia de biología de Comipems. Esta materia no es tan extensa como física o como matemáticas, así que van a salir aproximadamente dos o máximo tres repasos. Así que, para ello, estén atentos a la pestaña de Comunidad, porque ahí les voy a estar avisando más o menos cuál va a ser la cantidad exacta. La duración es de 12 minutos de cada parte. Así que, bueno, estén atentos. Y antes de comenzar, por favor, les recuerdo que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que, bueno, YouTube les esté avisando de los próximos repasos que yo suba. También no olviden comentarme aquí abajo en cada parte si tienen alguna duda de algún tema y yo los estaré respondiendo. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar con los materiales de estudio para esta materia. El primero y más importante es la guía de estudio para ingresar al bachillerato. Es de gran importancia que la tengan a la mano. En caso de no tenerla, pues no se preocupen, porque a lo largo del video les voy a estar mostrando algunas imágenes que son de la guía y que ustedes pueden asociar con los temas que hayan investigado previamente. Aparte, si sí tienes la guía, puedes ir siguiendo la lectura conmigo y puedes irte dando cuenta de algunas de las partes más importantes que estoy mencionando ahora. Bien, este es el material más importante, pero tenemos otros más que es importante que ustedes repasen. Este es el cuaderno de reactivos. Este cuaderno es muy, muy importante porque aquí podemos poner en práctica todo lo ya aprendido dentro de la guía gruesa de bachillerato. Aquí, pues vienen preguntas de todas las materias, pero nos centraremos en la materia de biología, los reactivos de ahí. También tenemos este que es habilidad lectora simplificada. Esto, bueno, ustedes podrían decirme, no, pues es que esto es de español o de habilidad verbal. Y no, la verdad es que de aquí puedes obtener mucha información y una gran asesoría para ver cómo vienen redactadas las preguntas del examen, ya sea de todas las materias o en este caso de biología. Y por último, también un material muy importante es la guía para el examen, donde vienen las tareas, así se les llama. Son cinco preguntas por cada tarea y aquí ustedes van circulando los incisos correctos, los alveolos, y obviamente vienen de todas las materias, pero nos centraremos en biología. Al final del repaso, de la última parte del repaso de biología, pues les voy a estar diciendo qué tarea es la que ustedes pueden ocupar para su repaso de esta materia. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar con los temas de biología de COVID-19. Bien, nuestro bloque uno es el valor de la biodiversidad. Vamos a ver rápidamente qué es el conocimiento empírico y el científico. El conocimiento empírico tiene que ver con la experiencia, mientras que el conocimiento científico se basa en la investigación metódica con relaciones entre hechos y fenómenos, además de que es clara, precisa y los resultados son comprobados. Algunas de estas aplicaciones son en la ciencia, porque la ciencia es el conjunto de conocimientos exactos. Tenemos el razonamiento ordenado y el método experimental, pero vamos a darle un poco de continuidad a esta materia para que no se haga tan larga y tan tediosa. Bien, vamos a ver algunas de las partes de los seres vivos, algunos procesos importantes y fundamentales que ustedes deben de conocer. Tenemos la reproducción, que es la capacidad de un organismo para dar origen a otro organismo semejante a él. El crecimiento es el aumento en tamaño y volumen de manera integral. El metabolismo son las reacciones químicas que implican intercambios materiales y de energía entre el organismo y su ambiente. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos del exterior. La adaptación es la capacidad de adecuarse a los factores del medio. La estructura es la composición química compleja de cualquier organismo vivo. Y la nutrición es el intercambio de materiales y energía con el medio para ser utilizados de diversas maneras. Sabemos que dentro de estos procesos también hay diversas divisiones que no vamos a ver en este momento, pero es muy importante conocer de manera general el concepto para tener una idea más clara de lo que es. Ahora viene un concepto demasiado importante que seguro que va a venir en el examen es el concepto de célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad anatómica, funcional y de origen de los seres vivos. También tenemos la teoría celular. Esta dice, todos los seres vivos están formados por una o más células. En las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Las nuevas células se forman por división de las células que ya existen. A la rama que estudia la estructura y función de las células se le conoce como citología. Tenemos dos tipos de células, la prokaryota y la eucariota. Bien, la prokaryota tiene diversas características. Una de las más importantes es que no tiene núcleo, mientras que la eucariota sí tiene núcleo. De hecho, aquí podemos observar la tablita completa de las características de las células y siendo estos los más importantes, el que tenga núcleo o no tenga núcleo. También observamos el esquema visual de la célula prokaryota y la célula eucariota. Tenemos también diversos organelos que conforman a estas células. Tenemos la membrana celular que regula el intercambio de sustancias. El citoplasma, en él se realizan las funciones celulares. El núcleo controla la herencia, dirige la división celular y permite que la célula crezca y se reproduzca. El nucleolo es el encargado de formar ribosomas. La mitocondria realiza la respiración celular a través de la oxidación de la glucosa. El ribosoma realiza la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático, tenemos dos tipos de este retículo. El iso sintetiza y procesa lípidos. El rugoso produce proteínas. El aparato de Golgi efectúa la secreción de sustancias. El isosoma se encarga de la digestión o degradación. El centriolo participa en la división celular. La vacuola almacena líquidos. El cloroplasto realiza las funciones como la fotosíntesis exclusivo únicamente en células vegetales. Y por último, la pared celular que proporciona forma y rigidez a la célula. Esto es exclusivo de células vegetales y hongos. No podemos encontrar una pared celular en células animales, por ejemplo, porque son únicas de la vegetal. Vamos a ver los dos tipos de ácidos nucleicos que existen. Seguramente ya los hemos oído antes. Es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Vamos a ver algunas características. De todas formas, les pongo aquí en pantalla la imagen. Bueno, el ácido desoxirribonucleico, ADN, constituye la información genética de los seres vivos. Tiene forma de doble hélice. Está constituido por azúcar desoxirribosa, grupo fosfato, bases nitrogenadas, que sabemos son la adenina, guanina, timina y citosina. Mientras que en el ARN tenemos que es el ejecutor de la información genética para la síntesis de proteínas y tiene la forma de cadena sencilla. Aquí también tenemos bases nitrogenadas, pero estamos, en vez de timina, estamos poniendo el uracilo, que es otro tipo de base, pero de ahí en fuera todas son las mismas, adenina, guanina y citosina. Y tenemos el azúcar ribosa, grupo fosfato. Ahora, la importancia de la clasificación de los seres vivos. Bueno, la rama de la biología que clasifica los organismos con base en sus similitudes y parentescos evolutivos se le conoce como taxonomía. El iniciador de la taxonomía fue Carl Von Lineo. Así que, apréndanse este personaje, pero lo más importante, conozcan el concepto de taxonomía. A continuación, vamos a ver la división de los seres vivos. Los tenemos divididos en cinco reinos. El monera, al cual pertenecen bacterias y algas verde-azules. El protista, que pertenecen protozoarios y algas macroscópicas. El fungi, que son los hongos. Plantae, plantas. Y animalia, animales. Bien, todos tienen tipo celular eucarionte, pero el monera tiene prokaryota. El tipo de nutrición en el reino monera y protista es autótrofo o heterótrofo. El fungi y animalia pueden ser heterótrofo y en la plantae es autótrofo. Porque las plantas, recordemos que, producen su propio alimento. Bien, todos los reinos se pueden reproducir tanto en forma sexual como asexual, a excepción del monera, porque su forma de reproducción es asexual. Bien, vamos a ver algunas de las aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos. Vamos a ver el concepto de evolución. Es el cambio en el banco genético de una generación a otra, a consecuencia de procesos como la mutación, que es el cambio en la información genética, y la selección natural. Explica la diversidad y la aparente relación entre los organismos. ¿Recuerdan a Carl Linneal? Bueno, él además del concepto de taxonomía, formalizó en el siglo XVIII la teoría fijista, a la cual se refiere que los organismos existentes han permanecido invariables desde su creación. Mientras tanto, tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, que es otro personaje importante, el cual postuló la teoría del transformismo. Esta sugiere que los organismos no son estáticos, sino que se transforman a lo largo de su vida y heredan estas características. También se propuso la teoría de la herencia, la cual se refiere a dos aspectos muy importantes, que es la influencia del ambiente y el uso y desuso de los órganos. Lamarck también decía que la vida tenía una perfección, una tendencia innata a la perfección. Pero bueno, es sumamente importante que nos aprendamos los conceptos anteriores y recordar esto como mero dato. Bien, ahora vamos al personaje más importante de todos, que es Charles Darwin. El naturalista postuló que con el tiempo las especies han evolucionado a partir de un ancestro común a través de un proceso llamado selección natural. Su obra se llamó El origen de las especies a través de la selección natural y, bueno, existen diferentes postulados de esta teoría. Tenemos la variabilidad, que en ella existen diferencias entre individuos de la misma especie. La sobreproducción, que es la cantidad de organismos que nacen en una población, que es mayor a la que puede sobrevivir en un espacio determinado y con alimento limitado. La competencia, que es la limitación del espacio y el alimento entre individuos de una población, o sea, están literalmente peleando por sobrevivir. Y la supervivencia del más apto. El medio selecciona para sobrevivir al más fuerte. Vamos a ver tres tipos de adaptación al medio. Tenemos las morfológicas, anatómicas o estructurales, que son cambios a su estructura o algunas partes del cuerpo para aprovechar mejor un recurso. Las fisiológicas son modificaciones que alteran los procesos metabólicos del organismo. Y las conductuales son cambios en el comportamiento. Las fisiológicas son cambios en el comportamiento.